¡Hola! En este video les voy a enseñar a reciclar y vamos a hacer un cinturón. Los únicos materiales que vamos a necesitar van a ser listón del modelo que ustedes quieran, fichitas de las latas, encendedor y tijeras. Bueno, para el listón yo me compré un rollo completo, porque igual luego lo vamos a utilizar. Y ya lo tengo cortado. Ay, pero se me duro. Y lo vamos a hacer así. Vamos a medir nuestra cintura. Y vamos a... llega hasta acá, todo el borde de la cintura, ¿no? Y queda todo esto. Es mejor que sobre y que no nos falte después listón, porque si no ya después no vamos a poder hacerlo del tamaño que nosotros queramos. Vamos a utilizar dos del mismo tamaño, ¿ok? Y después de eso las vamos a cortar de las esquinas. Yo aquí para que sea más rápido voy a cortar de una vez las dos. Las hacemos como en diagonal. En diagonal las cortamos. Y después de que las tenemos cortadas así, las vamos a quemar. Para que no se vaya a ir el rato. Bueno, lo que yo les quería explicar de las fichitas es cómo están. De este lado está liso y de este lado es un lado muy rugoso. Tienen un lado ancho y un lado delgado. Las vamos a utilizar de este lado y las vamos a ir intercalando entre ellas. Van a ir encimadas. Por ejemplo, si este lado va así, el otro va a ir de esta forma. El lado delgado con el ancho. Pero van a ir encimadas. Y ahora, todas las encimadas van a ir de este mismo lado. O sea, la ancha arriba y el otro, el delgado abajo. El de atrás va a ir la ancha abajo y el delgado arriba. Y así vamos a hacer todo el cinturón. Esta es la forma para irlos acomodando, las fichas. Bueno, una vez que ya tengamos el listón, lo vamos a acomodar. Y vamos a ir empezando a introducir las fichas. Ok, parece que voy a estar más abajo la cámara, porque si no, no voy a poder. Bueno, la primera que vamos a introducir va a ser a la parte de abajo. Un listón de este lado y el otro listón en el otro hoyito. Lo jalamos hasta ahí, no mucho. Después de eso vamos a agarrar la otra ficha, pero ahora, como esta la pusimos del lado ancho de este lado y el lado delgado de este, ahora el ancho va a ir con el delgado, así. Como las vamos a ir intercalando, va a ir así y va a ir encima de esta otra ficha. Ok. Lo que vamos a hacer es, esta la vamos a introducir por arriba. Le introducimos por arriba, igual los dos listones. Y los jalamos hasta que quede con la otra ficha. Una vez que estén así, esta va a ir arriba y la otra va a ir abajo. Cuando estén así, para que se queden, para que se queden, para que se queden una arriba y la otra abajo, lo que vamos a hacer va a ser, los listones los vamos a meter por el orificio de la primer ficha. Lo pasamos por aquí. Este y este por el otro. Y ven, ya quedó agarrada. Ahora vamos a agarrar otra ficha y la vamos a poner de la misma forma que pusimos la primera. O sea, va a ir con el lado ancho de este lado y el lado delgado de este. Esta lo vamos a meter, el listón, hacia arriba y vamos a agarrar la ficha anterior. Agarramos la ficha anterior y también pasamos el otro listón. por aquí y por acá se me enredó y se me agarró ya está las jalamos bien y bien, 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 bien las jalamos y las acomodamos. O sea, deben de quedar las de abajo deben de quedar juntas y las de arriba, las de arriba igual. Ahora va la de arriba la de arriba también la vamos a poner la vamos a poner de la misma forma que pusimos esta que va a ser así para que quede. La ponemos junto de la otra o sea, una va a ir arriba y otra va a ir abajo. La pasamos por arriba para que se y lo van jalando para que las fichas queden juntas una con otra y vean se van agarrando y vamos a hacer este mismo procedimiento por todo el listón. Bueno, ok. Una vez de que terminamos de hacer todo todo el cinturón acabamos de este lado y de este. Ahora lo único que nos queda hacer es amarrarlo y nada más le vamos a hacer un nudo a los dos lados tanto a este como al del otro lado que aquí ya se lo hice. Bueno, este es el cinturón espero que les haya gustado y que les haya servido de ajo. Ok. Bye. Chau. 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 Gracias.